hola amigos y amigas de youtube en esta ocasión traemos un vídeo y un review de un par bastante especial como lo pueden ver la caja es diferente a todas las cajas que hemos visto y pues bueno este par es son unas nike adb la versión 2.0 desde el año 2020 como lo podemos ver la primera vez que tenemos un par de estos en nuestra mano porque pues algo bastante bastante exclusivo es digamos que como una innovación tecnológica en este caso como lo vemos talla 11 hombre 12.5 mujer bueno que más vemos acá adat el nike acá súper bonito ya van a darse cuenta que es esto nada más que más vemos en la caja nada más de raro pero bueno es una caja como lo pueden ver bastante grande sí y miremos que traen estos bebés por dentro los aquí miren son estos zapatos es un par que nike ha hecho para para iniciar como el la revolución tecnológica hacia hacia el último nivel evidentemente lo primero que vamos a hablar es lo que es estrella en este par y es el tema de que no tiene cordones y como digamos lo tená unas 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 jordan las 33 en este caso es lo mismo mire vienen con un con una especie de cordón nylon que baja hasta que hasta la parte de abajo pero no tiene nada ningún es ningún mecanismo mecánico que haga eso sino que en este caso es algo mucho más innovador y es un mecanismo eléctrico si es un es un par que viene con con el sistema de que se amarran ellas solas cuando tú te pones el zapato como lo vamos a ver a continuación vemos aquí cuando entra el pie cierto queda aquí suelto cierto como lo pueden ver y entonces el míralo automáticamente ajusta el zapato si quieres un poquito más de ajuste lo puedes ajustar acá y como suelta que es hacia el otro lado ya totalmente suelto para no podérselo quitar y bueno como lo estaban viendo allá aquí es el de apretar si lo ven como viene acá y esto viene cargado entonces si ven cuando aparece rojito es que ya está a punto de descargarse entonces ustedes dirán les muestro dónde se carga entonces eso es lo muy 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 bueno de este par muy bueno en el sentido de que es muy novedoso de que es muy raro ajusta bien digamos que de 1 a 10 este ajuste es como le ponemos un 8 5 9 no es digamos que el top de ajuste si ajusta bien ajusta el tobillo otra parte de la parte baja lo único que no nos gusta es que cuando digamos queremos algunos jugadores que nos gusta que el zapato esté bien apretado en la parte de arriba y que no se nos mueva cuando lo apretamos llega un punto en el que si ven como aprieta acá llega un punto en el que sentimos que nos ahorca un poco el pie y no se siente tan tan cómodo pero si no eres del tipo de jugador que le gustas tener tan tan apretado tan apretado el zapato pues entonces obviamente si va a tener un muy buen ajuste pero no va a ser no va a ser digamos que tan duro pero si te va a ajustar la parte media del pie sin ningún tipo de problema bueno y miremos en la parte superior que material encontramos encontramos aquí un material textil con tpu en toda la superficie superior de la de la zapatilla esto permite pues que sean bastante frescas permite que se adapten bastante bien al pie así que esto no se mueva tanto y también permite que tenga una muy buena durabilidad y como vemos tiene unos tpus más gruesos sí que son los que nos ayudan a que no tenga mucho mucho desgaste esta pieza y en la parte trasera encontramos el soporte trasero que viene acá esto es más estético pero el soporte trasero que viene acá que es duro y en la parte trasera viene con charol como lo pueden ver acá súper bonito en la parte interna que encontramos encontramos acá pues el adapt aquí un detalle que vemos estético de ellos al resto un detalle estético de ellos es que pues traen el el right y el left tanto en la plantilla como en la lengüeta como lo pueden ver acá y en la parte interna bueno estos vienen es que son un par es el un par top de nike es un par super elite miren el la horma que trae interna es hasta plástica para como como al estilo las mejores jordan y bueno la espuma que trae que atrás es bastante dura pero dura en el sentido de que se adapta muy bien a tu pie durante que aquí todo esto se adaptar súper bien a tu a tu a tu contorno de pie aquí abajo pues no tiene nada como les digo aquí abajo no tiene nada sólo tiene aquí arriba lo que hace que el cuello el pie esté siempre muy bien muy bien cogido y hace que pues sea bastante cómoda proteger muy bien tu tobillo digamos que no va a tener problemas al momento de proteger de soportar lo que es tu tobillo cierto y también encontramos que pues al ser un par mit mit hay es más alto que bajito entonces pues siempre va a tener un muy buen soporte bueno en la parte de la entresuela encontramos que trae curso en curso en toda la entresuela y en la parte delantera trae su max perdón sub turbo es un turbo sí que hace que la amortiguación de zapatos sea súper buena así que la amortiguación delantera sea súper responsiva hace que realmente te sientas como con una de las mejores amortiguaciones del mercado en sentido de que transfiere muy rápido la energía tiene una muy buena amortiguación se permite que los movimientos se hagan bastante rápido no va a sentir el golpe sino que va a sentir muy bien la amortiguación en la parte trasera solamente trae el cúselo si no es tanta la amortiguación trasera pero pues ya con lo que absorbe la amortiguación delantera tiene bastante bastante ese zapato si entonces esa parte es muy buena y encontramos en la suela encontramos un patrón espina de pescado en la parte delantera todo esto espina de pescado aquí baja un poquito la espina pero sigue siendo espina y espina de pescado atrás realmente la espina de pescado siempre lo hace bien si en este caso también es una atracción decente tenemos es sólo digamos que un mal sabor de bocas con el material que utilizaron el material traslucido generalmente frena bien en todo lado pero este par no frena tan 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 bien no tenemos claro el por qué este material traslucido no frena también digamos que si estás jugando en terrenos empolvados vas a necesitar estar olimpiando con constancia para que no se te pierda la atracción pero si el piso está limpio vas a tener un zapato un zapato que va a frenar súper bien junto con su con su soporte superior pues va a ser muy muy bueno ahora bien esto sí es zapato si viene única exclusivamente para jugar en en coliseos en maderame en ese tipo de pisos porque pues en asfalto esto se comen un momentico porque es un material bastante suave si entonces no lo recomendamos para asfalto además es un es un par que es hecho digamos que con los más altos estándares élites en en cuanto a tecnología y materiales entonces no viene tan enfocado como en durabilidad sino en exclusividad y en el tema de confort aunque en confort nos queda un poquito digamos que a deber este zapato sí pero pues nada digamos que nos sigue gustando mucho este tema nos parece muy 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 chévere nos gusta mucho como como ya la tecnología avanzado digamos que creemos que hay muchas cosas por mejorar digamos que como se como se ubican los 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 hilos en el punto donde se ubican como son tan delgados entonces lo mismo como que se sienten punzantes por momentos pero pues nada funcionan bien realmente es que no funcionen bien pero nos gusta mucho que que nike esté avanzando hacia el futuro y esté trayéndonos estos pares que son digamos que con tecnología ya del siguiente del siguiente nivel y pues esto va a hacer que todo cambie esto va a hacer que todas las zapatillas cambien y pues nada amigos con ustedes las las night zoom bebé ustedes dirán bueno y eso que como se carga pues sea aquí el resto de la sorpresa de este par miremoslo acá aquí en la caja que más encontramos encontramos aquí en la parte superior una cajita sí que trae esta cajita miremos la cómo se abre esta cajita se abre así en esta cajita traemos el cargador y traemos el cable es un cable con usb tipo 3 normal y acá en la parte inferior que tenemos tenemos el manual el mano en el que van a estar todas las aplicaciones de este par si aquí pueden leer pues todo lo que quieran digamos del mismo y como último recurso aquí abajo tenemos la la tabla en la cual ellos se van a cargar si son de carga inalámbrica como pueden ver el zapato digamos que no tienen ningún sitio por ejemplo como venían otros pares que traen luces y no tienen como donde meter el cable sino que la carga es inalámbrica sí y la carga llega a esta a esta superficie y entonces el cargador es para introducirlo acá se pone se ponen las zapatillas aquí encima y listo entonces lo que les decía de la caja que traen los circulitos pues son referentes a esta tabla donde se pone un zapato acá otro zapato acá y hay carga entonces pues nada es un par bastante bastante exclusivo quería mostrarlos aquí el canal para que lo vieran una cosa que me faltó decirles es un par que es pesado si no es un par liviano por todo su mecanismo electrónico es un par que es bastante pesado digamos que si quieres un par súper liviano pues este no es pero pero pues nada esto es súper exclusivo esto es otro nivel pero es un poco pesado el par si lo recomendamos para jugadores de cualquier tipo de 1 2 3 4 5 realmente no no está digamos que en el top para alguno y no es tan malo para ninguno entonces digamos que es un zapato que puede funcionar para cualquier tipo de jugador después nada amigos con ustedes estas son las nike a bb 2.0 si cuéntenos en los comentarios si les ha gustado si no se les ha gustado si les ha gustado es un like si no es un dislike si no están suscritos a nuestro canal les recomendamos suscribirse para que estén al tanto de todo nuestro contenido y sigan pues sigan viendo este tipo de zapatos que sólo los mejores los traemos y si pueden compartir nuestro contenido con amigos y conocidos será excelente para seguir creciendo y seguir trayendo contenido de la mejor calidad en amigos con ustedes este fue el vídeo este súper par y hasta la próxima subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima